Les voy a enseñar a exportar el presupuesto y llevarlo a otro equipo Entonces cuando yo tenga su presupuesto, en este caso voy a exportar el canal de conducción Este presupuesto, entonces vamos a irnos aquí a transportabilidad Le vamos a dar aquí donde dice exportar presupuesto y le vamos a dar aquí en siguiente Luego vamos a buscar ese presupuesto que era del canal alumno Vamos a buscarlo y este de aquí, es este de acá, canal alumno de San Juan Entonces le doy doble clic y luego le damos en siguiente Aquí que se haya seleccionado todos, 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 siguiente Y le vamos a colocar un nombre a la base de datos Entonces lo voy a colocar como nombre data, siguiente, exportar Y esperamos a que termine de cargar la exportación Cuando termine le vamos a dar en aceptar Y ahora pues vamos a irnos aquí donde está esta persona en la cara Le damos doble clic y luego vamos a buscar esa base de datos que le hemos colocado como nombre data Justamente aquí aparece, le damos en aceptar Y aquí pues vemos que nos está apareciendo el... Les puede salir ese error que es común en S10 que aparezca ese error Así que normal, nosotros volvemos a entrar y pues ubicamos el de data Le damos en aceptar y luego vamos a datos generales Y aquí pues vamos a ver el presupuesto normal que se ha exportado Incluso está, vamos a ver aquí los anales de costos unitarios Está todo Entonces no hay nada más que ver Ahora lo que vamos a hacer es irnos al disco C Nos vamos aquí a archivos de programa Nos vamos aquí donde dice S10 Aquí donde dice BACAT Y aquí vamos a buscar el data Este archivo es el que vamos a copiar Vamos aquí en copiar Y lo vamos a llevar Y lo voy a pegar aquí en este caso en una carpeta Data Bien, este archivo es el que yo estaría llevando Y lo estaría importando en otra computadora